¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fe de los gentiles. Ciertamente la casa de Israel se gentilizó, nos gentilizamos y después volvimos a los pies del Todopoderoso, guardando su bendita Torah, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la fe de los goyim. Antes, muchos de conocer la Torah rezaban a X o Z, santo, católico o si eras de otra religión, etc. Y viste respuesta, ¿cuánto más ahora que conocemos al Todopoderoso? Y viste respuesta no porque contesten las imágenes, sino porque el Eterno es bueno y por su rajamín bendice a los goyim. La lluvia cae para buenos y malos, el sol sal para buenos y malos y ciertamente el Eterno bendice a todos. Aún así también el diablo hace lo suyo y a su jamás se le reprenda. Entonces, muchas veces permite el Eterno que haya ciertos engaños para que la gente siga atada a su idolatría ya que no quiere soltarla. Vamos a Segunda de Reyes, amados a Jim, vamos para allá, Segunda de Reyes, vamos para allá, Segunda de Reyes en el capítulo 5. Vamos a ver el capítulo 5 el día de hoy. Bueno, simplemente vamos a leer algunos Pazukim, probablemente todos no sé, vamos a ver. Pero es la historia de Namán, el sirio. Entonces, Namán, lógico, es el agoy. Ahora, lo que sí me gustaría que anotaran es esta frase. El ministerio de Elisha, de Eliseo, se extendió más allá de Israel. Eso es muy importante. El ministerio de Elisha se extendió más allá de Israel. Y el Eterno lo permitió por algo. Ahora, dice aquí el verso 1. ¿Lo tienen a la vista? Omen, Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso, en extremo, pero leproso. Entonces, Namán era, dice aquí, general del ejército sirio. Eso ya lo tienes en Tutanaj. Era un guerrero exitoso y valiente, gracias al Eterno. El Eterno permite todo. El Eterno permite todo. Entonces, este Namán era un guerrero exitoso y valiente. Ahora, el rey de Siria lo tenía en alta estima. Aquí lo dice en el verso 1. Eso no lo vayan anotando. Si quieren, ya lo tienes, tú lo tienes en Tutanaj. Ahora, ¿por qué lo tenía en alta estima? Por las victorias que había dado Yahweh a los sirios. Fíjate muy bien lo que estamos diciendo. Entonces, por medio de él, dice, y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. No el diablo, sino Yahweh. ¡Aleluya! Entonces, ciertamente lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Por las victorias que había dado Yahweh a los sirios. Bajo su mando, bajo el mando de este hombre. Entonces, este hombre, dice el Ataná, que era valeroso en extremo, pero era leproso. No es la lepra como hoy. Eso ya está. Hay un audio, ya hay un video, perdón, donde presenté hasta unas diapositivas sobre la lepra. Entonces, la enfermedad corrompía sus cuerpos, eso tú ya lo sabes, y acababa con sus vidas y no había cura. Entonces, en el caso de Israel, generalmente los leprosos vivían aislados, pero en Siria no. Entonces, eso sí me gustaría que lo pusieran, porque eso no está aquí escrito en la Taná. Entonces, en Israel, generalmente los leprosos vivían aislados. Pero en Siria, no. Pero en Siria no vivían aislados. Ahora, ¿por qué Namán entonces seguía trabajando si era leproso? Entonces, Namán podía llevar a cabo sus actividades mientras la dolencia se lo permitiera. Mientras la dolencia se lo permitiera. Entonces, él podía seguir en sus actividades. El rey de Siria no lo dio de baja por ser leproso. Voy a leer el verso 2, el verso 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Cuál es ese siervo que está en Samaria? O el que estaba en Samaria. Eliseo, Elisha. Entonces, en las batallas contra Israel, es decir, de Siria contra Israel, habían capturado a algunos israelitas y los habían hecho esclavos. Como en el caso de esta muchacha, como en el caso de esta muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Entonces, los tomaban para ser sus esclavos, sus sirvientes. Ahora, algo que llama la atención aquí es que eran amables con ella. Eran amables con ella, es decir, ¿por qué se puede sacar la conclusión de que eran amables con ella? Es que esta jovencita se preocupó por el restablecimiento de su patrón. Entonces, es una manera indirecta de saber si eran amables o no. Si no hubieran sido amables, ¿qué se iba a preocupar? Es un decir, no sé si me doy a entender. Entonces, es una manera indirecta de saberlo. Dice el verso 4. Entrando a Namán, a su señor, le relató diciendo Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Entonces, ella dijo que un profeta de Samaria sanaría a Namán de su lepra. Y Namán dijo, sí, sí. Fíjense cómo dice el 4. Entrando a Namán a su señor, ¿a cuál señor? El rey, el rey de Siria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto se lo contó Namán al rey de Siria. Y sabemos nosotros que se trataba, lógico, de Eliseo, quien vivía en una casa. Si quieren, vamos tantito al capítulo 6 en el verso... Vamos a adelantarnos tantito al verso 24. Capítulo 6, verso 24. No sé si lo tengan a la vista. Después de esto aconteció que Ben Hadad, ese es el rey de Siria, Ben Hadad. De Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. En el verso 32 dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, en su casa. Y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre más antes que el mensajero viniese a él, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que me interesa que se quede grabado es que se trataba del profeta Eliseo y vivía en una casa en la capital de Samaria, en la ciudad de Samaria. ¿De acuerdo? Póngalo ahí y como referencia te vas al 624, 632. Es bueno saber estos pasuquín para después, esos versos para poder ministrar a otras personas. Ahora, ningún leproso fue curado en Israel, sino en Amán, el sirio. Eso tú ya lo sabes. Vamos a Lucas, al Brijadashah, a la Besorah, las nuevas buenas de salvación. Para los nuevecitos, al Evangelio, para que se entienda. Lucas, lo más correcto es el Brijadashah, a la Besorah, las nuevas buenas de salvación. Lucas 4, cuando tengan Lucas 4, en el verso 27. Y muchos leprosos había en Israel, está hablando Yahshua, Hamashiach, en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino en Amán, el sirio. A ver, todos el 27, por favor. Eso es. Ahora, vamos otra vez aquí a la lectura en Segunda de Reyes 5. Sí, Segunda de Reyes 5. Bueno, entonces, ¿qué preparó? Cartas, miren cómo dice aquí. El verso 5, 5, 5 de Segunda de Reyes. ¿Lo tienen? Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas. Entonces, lo primero que llevaba era unas cartas para el rey de Israel. Salió, pues, él llevando consigo 10 talentos de plata. Anoten, 340 kilos de plata. 340 kilos de plata. Y luego dice, y 6 mil piezas de oro. Y luego dice, 10 mudas de ropa, ¿no? De vestidos. Y lógico, la carta. Ahora, el rey en Israel era Joram. Ahora, Joram, perdón, se desconcertó cuando leyó las cartas de Ben-Hadad II. Era Ben-Hadad II. Y vamos a ver qué dice aquí en el verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Namán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios, el ojín, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, vamos a ver en Segunda de Reyes 2, el capítulo 2. Vamos para allá. Aquí recordamos cómo Eliseo se rasga sus vestiduras, 2.12. Cuando lo tengan me dicen un amén. Bien, viéndolo Eliseo, Eliseo llamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel, ya lo ministré, hizo gente de a caballo y nunca más lo le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. ¿De acuerdo? ¿Sí lo leyeron conmigo? Ahora vamos a Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 6, en el verso 30. ¿Sí? Entonces, rasgar los vestidos es aquí una señal, en el caso de Eliseo, no tanto de luto, porque se fue vivo Elías, aleluya, sino de desesperación, de desesperación, un desespero. Anótenlo eso sí en sus apuntes, es una señal de desespero. En este caso, en este caso, del rey Joram, por la carta de Benadad II. Ahora, en el 6.30 dice, no sé si lo tengan a la vista, amados. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Ahora vamos al 11. Después se ha administrado todo esto, primeramente la vaca 2, que hay una riqueza aquí tremenda. 11.14. 11.14. Después se va a administrar primeramente la vaca 2. Tienen segunda de reyes 11.14. Y cuando miro aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme la costumbre, esto es muy interesante. Cuando lleguemos a estas partes, uf. Y los príncipes y los de Shofar junto al rey y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban el Shofarot. Entonces, Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. Vamos a llegar a ese punto. Entonces, simplemente anoten esas citas que puse aquí sobre rasgar los vestidos. En este caso, una señal de desesperación. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate que llega un extranjero como era Namán, que eran enemigos, y luego con la carta del rey Joram, diciéndole, te lo mando para que lo sanes. Por eso dijo Joram, ¿acaso soy yo el ojín? ¿Para que dé vida a este? Etcétera, o lo sane yo. Entonces, aunque en esa época, en esta época precisamente, Israel y Siria estaban en paz. En esta época que estamos viendo aquí en la Tanaj, Israel y Siria estaban en paz. Pero Joram pensó, Joram, el rey, pensó que Ben-Hadad II estaba buscando un pretexto para poder pelear. Es que cualquiera pensaría eso en un momento dado. No sé si me doy a entender. Sí, el hecho de que llegue este sirviente del rey Ben-Hadad, que era un ejército de poco rango, con 340 kilos de plata y 69 kilos de, y 10 mudas de, y la carta del rey. Y entonces, ha de haber dicho, está confabulando, quiere algo, quiere provocarme para ir a la guerra otra vez. Entonces, vamos a Primera de Reyes, para recordar, Primera de Reyes capítulo 20. Y es que siempre cuando se enviaban mensajeros, generalmente en toda esa época era para guerra, o para querer matar a alguien, etc. Entonces, Primera de Reyes 20, esto ya lo ministramos. ¿Sí? Aleluya. Primera de Reyes 20, verso 1 al 3. Entonces, Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos y carros, se subió y situó a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad, a Acaf, rey de Israel, diciendo, Así ha dicho, Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Ah, sí, porque los hijos de los yudín son hermosos. Me refiero a todo Israel, casa de Judá y casa de Israel. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, vamos otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí, fíjense muy bien, puso el Eterno a Joram, por así decirlo, entre la espada y la pared. Fíjense muy bien lo que dije. Yahweh mismo, bendito es su nombre, puso al rey Joram, rey de Israel, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque le está mandando a un mensajero, él, Yahweh le está mandando a un mensajero, o sea, que se iba a hacer un milagro, pues. Pero aquí la cuestión, y sí quiero que lo anoten esto, por favor, Joram hacía lo posible para no tener contacto con Eliseo. Joram hacía lo posible, lo imposible lo hace el Eterno. Joram hacía lo posible para no tener contacto con el profeta Elisa. Porque vivía impiamente. Y cómo iba a pedirle, hablarle a Eliseo, ¿sabes qué? Mira, aquí hay un enemigo, pero de todas maneras, el Eterno quiere que lo sanes, etcétera. No sé si me doy a entender. O sea, él no quería tener, este rey Joram hacía todo lo posible por no tener contacto con Eliseo. Voy a leer el verso 8. ¿Lo tienen a la vista? Según el rey es 5.8. Cuando Elisha, el varón de Elohim, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. A ver, por favor, todos el 8. Tremendo. En pocas palabras, me gustaría que anotaran esto. Elisha oyó que el rey se rasgó sus vestidos. Entonces, dijo, no pudo ser más que un ataque de nervios o una histeria, no sé cómo le, así, un ataque de nervios. El rey entró en pánico. De parte del Eliseo lógico, pues el Eterno le hablaba, aleluya. Entonces, Eliseo oyó que el rey había rasgado sus vestidos. Y es aquí como si, como si se dijera, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué has tenido ese ataque de pánico? ¿Por qué ese ataque de nervios, rey? No sé si me doy a entender, ¿sí? Y entonces, en pocas palabras, Eliseo le manda al mismo tiempo el mensaje de que no se preocupe, rey. De que no se preocupe, que hay un profeta en Israel. Mígate muy bien. Cuando el Isha, el verso 8. El varón de Elohim oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué te pones de nervios? ¿Por qué te pones de nervios? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. No sé si me doy a entender. A ver, no te pongas nervioso. Ven acá, dice Eliseo, y vas a ver que hay profeta en Israel. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Aleluya. Amén. Ahora, verso 9. Y vino Naman con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Por eso quise ir a los versos anteriores, para que vieran que sí tenía su casa ahí. Entonces, el Isha le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el jardín y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahweh, su elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, Namán y su séquito llegaron a las puertas de la casa de Eliseo. Aquí lo dice. Aquí lo dice. El profeta no salió a recibirlo, no salió a recibirlo. Ya lo vemos acá. Envió un mensajero con la receta, con la receta médica, por así decirlo. Debía lavarse cuántas veces, siete veces en el río Yardén, para que quedara limpio. Ahora, sí me gustaría que anotaran esto. La cura era en la obediencia. La sanidad vendría por la obediencia. Por eso le puse la fe de los goyim. La sanidad, la cura, vendría o era en la obediencia. Cuando estamos siendo obedientes, el Eterno no sana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero decir muchas cosas, porque esto no lo he vivido nada más los últimos días, sino desde que empecé a ministrar Torah. Llega mucha gente, por ejemplo, al consultorio. Y entonces, ellos saben dónde estamos aquí, en la quequilá, que ministro Torah, que ministro la Palabra del Eterno, la Palabra de Dios, ellos la entienden así, etcétera, etcétera. Y empiezan a ver sanidades, pero ellos no quieren nada con el Eterno. Y el Eterno suspende la sanidad, créanmelo, así es. Hay testigos aquí de eso. O sea, que el Eterno permite que una persona empiece a ser sanada. No, sí, doctor, yo voy a ir allá a la congregación donde usted, a su iglesia, dicen ellos. No, no conocen ellos. Voy a ir allá, y sí, yo ya oí, sí, usted al radio, etcétera, ya me regalaron un disco, etcétera, ya oí eso, sí, yo voy a ir. Y de cosas graves, no estoy hablando de una gripa, estoy hablando de cáncer. Y entonces, la persona no se deja venir para acá, para escuchar la Palabra del Eterno. Y entonces, el Eterno suspende la sanidad. Créanmelo, así es. Ahora, entonces, la cura está en la obediencia. A ver, repitan eso, por favor. Amén. Ahora, aquí era seguir la promesa del ojín expresada a través de su vocero. En este caso, el profeta, no Yeshi, el sirviente. Leo el once. Dice, y Namán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Yahweh, su el ojín, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Entonces, ¿por qué se fue enojado? Por su orgullo, por su orgullo. Ahora, veamos lo que le pasa a la gente que te acabo de explicar. ¿Por qué no vienen para acá? No, no me puedo yo sanar aquí. ¿No me puedo yo sanar? ¿No será que Dios no me puede sanar en mi casa, ahí junto a una guadalupana que tengo? No. El Eterno no quiere eso. El Eterno quiere que escuchen Torah. ¿Sí se entiende? Miren, sobre esto hay muchos casos, cientos de casos, cientos de casos. Tehuacán no va a tener pretexto, amados. Entonces, yo ministré hace mucho tiempo que mucha gente se va a perder por orgullo. Mucha gente no viene aquí por orgullo. No, pues son de la alta sociedad, ¿cómo van a venir a un lugar tan sencillo como este? Pero aquí encuentra uno la palabra del Eterno. Y si encontramos a Yahshua, encontramos salvación en él. Aleluya. No quiere decir que sea el único lugar en el mundo. Lo he dicho, no somos los únicos ni los mejores. Entonces, Namán se fue enojado por su orgullo. Pero ¿saben qué? Por su orgullo herido, o sea, por su ego herido. ¿No tendría que haber salido el profeta a recibirme? ¿Cómo es que me manda el criado? Entonces, él esperaba otro tipo de trato. Y es que el Eterno prueba hacía a la gente. El Eterno prueba hacía a la gente. ¿Por qué la gente es tan orgullosa? Dos, no solamente el orgullo. O sea, se fue indignado por la receta. Es decir, se fue indignado por su orgullo herido. ¿Cómo es posible que yo, siendo el rey principal de Siria, siervo de Benadad II, no me venga a recibir aquí el profeta en persona? Ese fue la número uno por el cual se enojó. Y dos, lavarse en un río lodoso. Porque el río Jordán es lodoso. Era lodoso y hasta la fecha es lodoso. No creas que se vea un río así bonito que venga. No, no es así. El río Jordán es hasta medio verdusco. Permítanme esa expresión. Lo han cuidado muy bien allá en Israel, pero para los que han ido a Israel han de ver que es un río que lleva… Es lodoso, no se ve un río de agua cristalina. Entonces, ahora, esto es lo que está diciendo aquí en Amán, está diciendo que el río Jordán era inferior según él. Según él, los ríos de su país eran mejor. Habana y Farfar, Dios de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. En el verso 12, si me lavar en ellos no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. A ver, todos, por favor, lean ese verso. Amén. Bueno, ahora, entonces, se fue enojado por dos cosas. Orgullo herido y luego, ¿cómo que no un río lodoso? Los otros dos ríos son mejores, pero es donde el Eterno quiere. Aleluya. Y no es del que corre, el que quiere, sino del que el Eterno tiene rájem. Aleluya. Pero fíjense aquí, los criados de Namán, lo vamos a leer. Tú ya lo has leído muchas veces, ya lo hemos leído. No se ofendieron, se acercaron llamándolo padre, o sea, al general. Entonces, no era pedirle una gran cosa, que se lavara siete veces en el río Jordán. ¿Qué de malo es que le hubiera dicho eso el siervo del profeta? Pero bueno, dice aquí el verso 13. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces, ¿qué de malo es recetar algo que va a ser el remedio de una enfermedad grave? Pero la gente no lo entiende, no lo entiende. Ahora, voy a leer el verso 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el jardín, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, la idea es esta. Si quieren ponerlo así en sus apuntes, avergonzado y humillado, porque aquí ya se trataba para él, según de una humillación, hizo lo que el profeta le dijo y quedó limpio. Entonces, lo que el Eterno nos quiere dar a entender, por eso Yahshua lo dice, ningún leproso fue curado en Israel, sino solamente Namán, el sirio, en la época del Isha. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Obediencia, sanación. Obediencia, sanación. Obediencia, sanación. ¿Sí? Si obedecemos, el Eterno no sana, Él es bueno. Si nos enfermamos, Él es el que enferma, Él es el que sana, Él es el que hace que haya vida, Él es el que hace que haya muerte. Yahweh lo es todo. Bendito es su nombre. No lo hace el diablo, lo hace Él. Bendito es el Todopoderoso. Omen. Ahora, aquí fue el milagro más allá. Hizo el milagro más allá, es decir, su carne se volvió como la carne de un niño. El hecho de que sea siete veces, anótenlo, es que es el sello de Elohim. Es el sello de Elohim. Bendito el Abacadosh. Y vamos otra vez, entonces, a ver Lucas. Vamos para allá, amados ajim. Vamos otra vez a Lucas, para que volvamos a recordar las palabras de nuestro gran Adón, Yahshua Hamashiach. ¿Sí? El 4.27. Ahora, Yahshua es el Elohim, Yahshua dice toda verdad, Él es la verdad, Él es la Torah viviente. 4.27. 4.27. Cuando lo tengan de Lucas, me dicen un omén. 4.27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, el Isha, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Namán el sirio. Es lo que estamos estudiando. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. Mas Él pasó por el medio de ellos y se fue. Es que ellos, ya lo ministré, ya está grabado Mateo, Lucas, Juan, etcétera, Yohanan, ellos no estaban siendo obedientes a la Torah. Por eso el Eterno Yahshua les pone ese ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, como anteriormente les puso el ejemplo de Eliyahu. Entonces, ellos no estaban siendo obedientes. Si hubieran sido obedientes, se hubiera curado su ceguera espiritual. Pero como no estaban, es que todo va de la mano, amados Zagim. Como ellos no eran obedientes a la Torah, seguían ciegos. Ahora, es muy importante recalcar esto, anótenlo por favor. Por esta sanidad, esta sanidad, por eso dijimos Lucas 4.27, lo señalamos. Esta sanidad indicaba la apostasía que había en Israel. Que ningún leproso, solamente un extranjero. Esta sanidad indicaba la apostasía que había en Israel. ¿De acuerdo? No sé, cuando pueda yo continuar, me dicen uno, me. Nadie había sido sanado. Yahshua lo vuelve a repetir en la sinagoga y por eso lo querían despeñar. Entonces, vamos a ver aquí en el verso 15. Si tienen segunda de reyes 5.15, te estás helando. A ver. Aleluya. No, sí, sí se están helando. 15. Y volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía. O sea, volvió. ¿De dónde volvió? Del río. Hacia la casa de? De Elisha. Y volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Yahweh en cuya presencia estoy, aleluya, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. A ver. Esto del verso 15 está bien, 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 bien bonito. Miren, volvió a la casa del profeta. Ahora, 40 kilómetros. Anoten eso. 40 kilómetros. Del río Yardén hacia Samaria, la casa donde estaba el profeta. 40 kilómetros. Y regresó contento, sano, con gratitud y las manos llenas de regalos. Ahora, aquí hay una frase que a mí me llama mucho la atención. En el verso 15. ¿Sí lo tienen? Y volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Miren, esta frase, ni siquiera Joram, el rey de Israel, la pronunciaba. Anoten eso. Anótenlo así. Ni el rey de Israel pronunciaba estas palabras. Para que vean la apostasía que había, lo tuvo que hacer un extranjero. Por eso le puse como título la fe de los Goyim. Y es que en un inicio no quería, pero después obedeció cuando sus criados les dijeron, Padre mío, es mucha cosa que te sumerjas en el río. A veces es muy importante esto, pongan atención tantito, es muy importante que nos ayudemos unos a otros. Tú que estás allá, amado, amado, aquí igual, cuando traigas un alma nueva o allá, anímenlo entre varios. Porque las personas vienen de la idolatría, del ocultismo, de lo que voy a hablar el miércoles, etc. Y entonces las personas de buenas a primeras no creen. Pero si lo dejamos así, no creíste ya, vete de acá. No, hay que apoyarlo, hay que bendecirlo, ¿de acuerdo? Sí, aquí los criados, los sirvientes del general, jugaron un papel importante. Pues hicieron un papel importante. Es mucha cosa, Padre mío, que te sumerjas, ¿sí? Aleluya, o sea, lo animaron. Pero si nosotros desanimamos con esas animadas que tú les das, no, hombre, no vuelven. O sea, la idea es animarlos, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión está que ni el rey Joram, que era rey de Israel, pronunciaba estas palabras. Aquí ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Ni siquiera el rey de Israel había una apostasía terrible. Ahora, el profeta dijo que Yahweh era un Elohim vivo. Fíjense, ya otra explicación sobre vive Yahweh en cuya presencia estoy. Mas él dijo, 16, verso 16, vive Yahweh en cuya presencia estoy. O sea, porque él vive, Yahweh vive. Aleluya, Yahweh vive. Los dioses paganos son más que muertos. O sea, no son nada. Es decir, vive Yahweh en cuya presencia estoy es vive Yahweh. Vive Yahweh, él es un Dios, él es un Elohim vivo, perdón. ¿Sí? Es un Elohim vivo. Ahora, vemos aquí que Eliseo o Elisha, pues, no aceptó pago a pesar de la insistencia de Namam. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Por eso, en esta congregación, desde que se abrió, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Si se ora por alguien, no se hace negocio. Si el Eterno hace un milagro, aleluya. Si se da en Shebabrahot, fuera de Shabbat lógico, no se cobra nada. Si se lleva a hacer Tevilá, tampoco, nada. Bendito es Yahweh. Dice el 16, mas él dijo, vive Yahweh en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, le insistió Namán, pero él no quiso. Verso 17. Entonces, Namán dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo a carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará a holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. Tremendo. Esto es tremendo, la fe de los Goyín. Entonces, los Goyín van viniendo, van viniendo, van viniendo, van viniendo. Bendito es el Abagados. Dice el 18, en esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi Señor el Rey entrar en el Templo de Rimón para adorar en él, fíjese aquí, hay una cosa medio triste, pero bueno, y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el Templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone en esto a tu siervo. Ahí es algo que nos concierne para administrar a la gente. A ver, quisiera que anotaran esto, amados. Namán le pidió que le regalara una parte, o sea, tierra de Israel, para cargar un par de mulas. Para llevarlas de regreso, llevar esa tierra de regreso a Damasco y edificar un altar a Elohim. Hasta ahí va bien la cosa. Entonces, le pidió tierra para llevarla a dónde? A Damasco. Sí, Siria, Damasco. Bueno, podríamos decir hasta cierto punto que estaría bien, bueno, si le va a dar un altar a Yahweh está bien, pero realmente con el verso 18 como que se desinfla uno diciendo, Namán, ibas bien, hombre, ibas bien, ¿sí o no? Bueno, en esto, el 18, en esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor, o sea, es como decir, a ver, pongan atención, bueno, ya me sanó Yahweh y yo voy a adorar a Yahweh, pero cuando mi abuelita vaya a la misa con la Guadalupana, que Yahweh me perdone, pero sí voy a ir también a la Guadalupana. Sí se entendió, ya más fácil. Entonces, vaya, en el caso de Siria, los politeístas, o sea, los que creían en varios dioses, creían que los dioses podían adorarse más si era en su propia tierra. O sea, no nada más en Israel, sino ya una mezcla aquí de varias cosas. Entonces, sí voy a adorar a Yahweh, pero con estas condiciones. Y eso es lo que vemos con muchas personas. Por eso, si una persona quebrante del Shabbat no tiene cabida acá. Acabo de ministrar que mucha gente quebrante del Shabbat. O guardamos bien Shabbat, o guardamos bien Shabbat. Porque es una señal, un mandamiento y un pacto. Y no podemos quebrantar, no queremos. Queremos agradar al abacados cumpliendo bien el Shabbat. Y cuando alguien, es que se va a casar mi hija o mi hijo, puedo faltar al Shabbat, pero ¿cómo se te ocurre? Al decir, ni siquiera se pregunta eso. Guardamos Shabbat, adoras a Yahweh. Dice el Eterno Yahshua que el que no aborrece a su padre, madre, madre, hermanos, hermanos, hijos, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces, aquí va bien Namán, pero bueno. La cuestión es esta, que aquí yo lo que dicieron es que había mucha superstición en Namán. Anoten eso. Y sobre eso quiero hablar el miércoles. Había mucha superstición en los politeístas, en este caso en Namán. Entonces, él quiso llevarse tierra de Israel, poner un altar, pero todo era superstición. Sí, de acuerdo, como una especie de talismán. No, ¿cómo? Eso no se hace. Entonces, él añadió a Eliseo diciendo, mira, mis funciones oficiales las tengo que seguir prestando en el templo de Rimón, porque sigo siendo sirio, sirio, y tengo que ir al templo cuando vaya Benadad II. No sé si han oído eso. Bueno, estoy seguro que sí. Cuando muchos van siendo nuevecitos, bueno, sí vengo, pero yo vaya, no puedo dejar a mi abuelita que va a la Guadalupana, el 12 de diciembre, a darle gracias. Entonces, no dejo de ser oficial también de allá. No, 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 eso no. O guardamos Torah o guardamos Torah. Aleluya. Ahora, anoten esto, Rimón era el dios del trueno y los relámpagos, imagínate. Como Zeus. Ya su camiseta reprende su Sheidim. Era el dios, perdón, del trueno y los relámpagos. Seguimos con el verso 19. ¿De acuerdo? Y él le dijo, Ven en paz. ¿Sí me siguen con la vista? Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces, Yeshi, creado de Lishá, el varón de Elohim, dijo entre sí. Y aquí mi señor estorbó a este sirio Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Yahweh que correré yo tras él y tomará de él alguna cosa. Aquí se maldijo horrible porque menciona el nombre. Y aún con su propia actitud. Y siguió Yeshi a Namán y cuando vio Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿Va todo bien? Y él le dijo, Bien, mi señor, me envía a decirte. Aquí vinieron a mí, en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Mentira. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. O sea, los criados llevaban esto. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó en mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Bueno, aquí la situación es esta. Entonces, ve en paz significa desearle un buen viaje. No pudo ir más allá, Eliseo. No sé de desearle que Yahweh te bendiga y te guarde, etc. Ya no pudo darle una bendición así, porque vio su corazón de Namán. Eliseo vio el corazón de Namán. Entonces, solamente le dijo, ve en paz. Que tengas buen viaje. No sé si me doy a entender. Ya no llegó una bendición más, porque Eliseo vio la condición que tenía Namán. Sí se entendió, ¿verdad? Fíjense, yo he dicho, expliqué en el tema del orgullo, lo dije así. El orgullo nos ha robado tantas bendiciones. Por el orgullo, no debemos ser orgullosos. Y entonces el Eterno nos bendice en todo, bendito es su nombre. Bueno, entonces es decirle un buen viaje, desearle un buen viaje y hasta ahí nada más. ¿De acuerdo? Ahora, esto de buen viaje no quiere decir que Eliseo aprobara la decisión de Namán. Es decir, el hecho que le diga, él le dijo en el 19, ve en paz, no quiere decir que él haya aprobado lo que dijo Namán en el verso 18. ¿Se entiende? Simplemente ya no dijo nada, ya se acabó. Fue sanado por el Eterno, Yahweh es su nombre, bendito es su nombre, exaltado es su nombre y nada más, ya. Ahora, el hecho de decirle ve en paz y decirle buen viaje no quiere decir que aprobó lo del verso 18. Sí se entiende, ¿verdad? O sea, no, pues como iba a decirle, le decía, está bien, entonces cuando tú quieras ve a Rimón, a adorar a Rimón y cuando quieras adorar a Yahweh. No, 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 no. Ahora, amados, es que, a ver, hago un paréntesis, se oyen, o sea, hay cada ministro cristiano que predica cosas tan horribles, o sea, que predican, miren aquí lo bendijo Eliseo, le dijo ven paz y sacan de la manga ahí como magos los pastores cristianos cantidad de explicaciones, ya ven, no, no tiene nada que ver, puedes ir a las discos también. Y por eso las iglesias cristianas, muchas ya tienen disco, se acaba de inaugurar en México un café, que es una porquería de pornografía y demás, un café para cristianos, porque dicen los pastores, se pusieron de acuerdo varios pastores cristianos y dijeron, en lugar de que se vayan a una disco, pues que vengan al café, aquí que dejen la plata, ¿no? Sí, es increíble esto, no, le dijo que tengas buen viaje, nada más, ¿qué más le iba a decir? ¿De acuerdo? Bueno, ahora aquí vemos claramente que Yeshi codició, anota, codicia, codició los presentes que Eliseo había renegado, o rechazado, perdón, más bien. Entonces, él codició, pecado de codicia, y luego mintió. Terrible, ¿no? Ya leí el verso 22 y seguimos entonces, bueno, él inventó que Eliseo había recibido a dos hijos de los profetas y quería darles un talento de plata y una muda de vestidos a cada uno. Entonces, fíjense cómo hizo la petición, fíjense muy bien, aquí encontramos otra cosa. Hizo, o sea, Yeshi hizo que la petición sonara altruista, anótenlo. ¿Qué es eso de altruista? Como una cosa buena, ayudar a hijos de los profetas. Si un profeta lo había sanado, bueno, Yahweh a través del profeta, hizo que la petición sonara muy altruista. O sea, lo hizo con mucho truco, con mucha maña. ¿Sí? Vamos viendo ya mejor. ¿De acuerdo? Porque si se lee, bueno, nada más así, sí, bueno, mintió, sí, mintió. Pecó de codicia y el pero hizo que la petición sonara muy altruista. Altruista es aquel que ayuda a los pobres o aquel que ayuda a los necesitados o alguna necesidad, pues, X o Z. ¿Sí? Entonces, Namán aquí insistió que se llevara el doble. Ahora, fueron dos criados con él, aquí lo dicen el 23, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces ya una vez, Jesse toma de mano de ellos los presentes y los guarda en su casa. 25, verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor y Elisha le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, otra mentira. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovegas, bueyes, ciervos y ciervas. Por tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia. Es muy importante lo de descendencia. Para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. A ver, ¿todos el 27, amados? Ahora, esto es una lección para todos. Esto es una lección para todos. Bueno, no anoten esto. Elohina aquí le reveló, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Le reveló a Elisha todo esto, todo esto que había sucedido. Cómo se bajó el capitán, el general del carro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí podemos anotar es esto. No recibir pagos por las bendiciones que Elohim da a la gente. No recibir pagos por las bendiciones que Elohim da a la gente. Bendito es el abacados. Si el Eterno hace un milagro en alguien, amén. Aleluya. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, es que tenemos que entender que los profetas falsos llenan sus carteras de dinero, sus bolsillos de dinero y deshonran el ministerio profético. Es decir, si alguien se dice profeta y hace negocio, por así decirlo, cómo podemos explicar. Si alguien recibió un milagro y todavía le cobra, o bien quiere hacer, pide regalos, pues, no, pues eso es un cobro. Eso es un cobro. Entonces, los falsos profetas siempre van a llenar sus bolsillos con ese dinero y es para maldición de ellos y deshonran el ministerio profético. Porque habemos, y digo habemos porque somos todos y aquí hay igual, habemos mesiánicos que sí nos gusta servir al Eterno sin ningún interés. Y eso es raro para mucha gente, pero sí lo habemos, lo sabemos. O sea, muchas veces piensan que el león es de su condición, pero no, habemos gente que sí actúa de corazón. ¿De acuerdo? Bueno, aprendamos eso. Tú que eres nuevecito, aprende eso. Aleluya. Ahora, aquí vemos que la lepra de Namán, la maldición de Namán le fue quitada por su confianza y obediencia a Elohim. Eso ya lo anotaste. Y por su falta de confianza y de obediencia se le pasó a Yeshi. O sea, por la falta de confianza y de obediencia de Yeshi se le pasó la lepra. Entonces, Namán fue sanado por su confianza. A pesar de que los criados tuvieron que intervenir, bueno, lo hizo, su confianza y su obediencia. Y Yeshi, que tenía trabajando ya o viendo, es un decir, el trabajar con el Isha, acompañándolo, no tuvo ni confianza ni obediencia. Y por eso se le pegó la lepra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Anótenlo. El siervo, o sea, Yeshi, deshonró el nombre de Elohim. Y la lepra es algo parecida a la de hoy, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, hacían que el pelo y la piel se pusieran blancos como la nieve. No Etzara, la que tenía. Hago la aclaración, porque muchos piensan, no, Etzara era para los hijos de Israel, nada más. No sé si me doy a entender. Porque cómo le iba a exigir el Eterno a un sirio la purificación, o si estaba impurificado, purificarse y eso. Eso solamente le toca a Israel. No sé si me doy a entender. Él sí tenía otro tipo de lepra. Lepra, pues, para que se entienda. No como la de ahora, pero sí lepra, diferente a la que llamamos de, cuando vemos la parashatazria, de la impureza, la impurificación de la mujer, o la purificación de la mujer, etcétera, etcétera. No es Zara, no, era lepra. Entonces, la piel se pone blanca, inclusive con la lepra actual, y los cabellos se ponen blancos, en personas muy jóvenes. Ahora, el castigo fue severo. Anoten eso. Debido a su pecado, que fue severo. Y aún así, el Eterno no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras iniquidades. Ahora, por favor, mucha atención lo que voy a decir. Ahorita lo anotan, pero véanme tantito, acaben de escribir. Y vamos terminando. ¿Ya? Aleluya. Es como no les veo las caritas, porque esta luz sí pega fuerte acá, pero veo mejor. Veo mejor lo que interesa, que se me eneste bien la palabra. Ahora, no lo anoten. Yeshi tenía más renombre que otros, por ser el ayudante del profeta. O sea, Eliseo no era un hijo de profeta, era el profeta. Entonces, Yeshi tenía más renombre que otros, que ayudaban a otros hijos de profeta. Entonces, tenía más responsabilidad. Ahora, eso sí, anótenlo ya. Ahora, amados ajín, agayot. Yeshi tenía más renombre, ¿no? Entonces, muchas veces eso lleva a que el que tiene, está pegado a un profeta, tenga, caiga en orgullo y se confíe, se confíe. Y entonces, como era de renombre Eliseo, y este Yeshi era su ayudante, entonces se confió, se confió, hizo mal su trabajo, desobedeció, tuvo falta de confianza en el Eterno, acabó codicioso, acabó leproso. Por eso muchas veces, quiero hablar cosas profundas, por eso muchas veces es mejor, atención Roim, atención todos, a que niñen encargados de orden, atención todos, es mejor decirle a alguien hasta aquí y evitar cosas, catástrofes mayores. ¿Se entiende? O sea, entendamos esto, es por bien de la gente. A veces queda uno como mal, como mal ante el pueblo, pero ¿cómo es posible? Ya no le ayude X o Z. Pues muchos me han ayudado en todo este tiempo, mucha gente me ha ayudado en todo este tiempo, pero es preferible, mejor ya, hasta aquí, hasta aquí quedamos en Shalom, hasta aquí, porque si sigue eso, la persona se acaba reprobando. Y esto también va para Jalel, y esto también va para transmisión, y esto también va para sonido, es decir, los que están encargados, porque fueron ungidos de un ministerio, sí se escucha, ¿verdad? ¿Tienes ayudantes? Muchas veces lo hemos visto, por favor entiendan esto, amados ajín, ya les iba a decir hermanitos, pero como se oye muy, ya después platicamos, pero ajincitos, sí, entiendan esto, hemos visto cómo la gente se subleva al líder de Jalel, o hemos visto cómo la gente se subleva a otro líder o al roe, etcétera, entonces es mejor hasta aquí, porque si no vas a acabar más mal, mejor haz Teshuvá. Sí se entendió, se entendió ahora, o hablé en portugués, hasta en portugués me hubieras entendido, pero no hablo portugués. Entonces, es preferible, amados, hay cosas que a veces tenemos que tomar una decisión, y el pueblo lo puede ver como mal, pero es para bien. ¿Se entiende? Aleluya. Ahora, por eso las disciplinas son para bien, porque si alguien se pone a disciplina, luego van los hermanitos, ay, te pusieron en disciplina, y entonces el roe queda como un malvado, y lo que están haciendo ahí es hacer una mezcla de demonios, pues, de decir, no, esa disciplina es injusta, el roe es malvado, y el que está en disciplina, o la que está en disciplina es una víctima. No, no es así. Si no entendemos bien los principios espirituales, como dijo Yahshua Mashiach, bendito es el eterno Anicodemo, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo quieres que te explique las cosas celestiales? Le dijo Anicodemo, ¿no? Bueno, ahora, vamos a concluir, solo sana Yahshua, quien es Yahweh, uno, dos, lo importante es que el nombre de Yahshua, de Yahweh, sea conocido, no cobrando, no haciendo, tráeme unos regalitos, no, 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 eso no lo hacemos acá, yo no lo hago acá, nunca la voy a hacer, no fui llamado para eso, no soy un payaso. Y tres, el eterno hace diferencia entre sus siervos, el siervo era Eliseo, el siervo del siervo era Yesi, Yesi podía haber alcanzado una altura espiritual tremenda. Voy a poner un ejemplo, es decir, el eterno ya sabía todo esto, pues, porque él sabe todo, pasado, presente y futuro, él no vive en esta dimensión, pero vamos, permítame un poco de locura, como dijo Shaul, ¿sí? ¿sí me escuchan? Imagínate que Yesi hubiera sido un varonzote, es probable, perdónenme un poco de locura, que después Eliseo le hubiera echado el talit a Yesi. ¿Sí se entiende? Pero no, ya no fue así, entonces, solo sana Yahweh, quien es Yahshua, no los vales, ¿sí? Y lo importante es que con los milagros el nombre de Yahweh se ha conocido, ¿sí? Y el eterno tiene muchos siervos, pero él, él sabe quién es verdaderamente siervo de corazón y quién le sirve por interés, quién le sirve por interés. Entonces, esto de Eliseo y de Yesi se sigue repitiendo, la historia se sigue repitiendo, la historia se sigue repitiendo. La fe de los Goyim, Namán fue sanado y no lo digo yo, lo dice la bendita Tanaj, lo dice Yahshua Hamashia mismo, que en la época del Isha, en Israel, hubo muchos leprosos y solamente Namán, el sirio, fue sanado. Aleluya, aleluya, bendito es el Abakadosh, bendito es el Todopoderoso, bendito es el Elohim de Israel, bendito es Yahweh, Sebaot. Bendito es el Abakadosh. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una tefilá de agradecimiento de esta enseñanza de la Tanaj, porque Él es el que nos enseña. Bendito Yahshua Mashiach. Todagabá Abakadosh, porque eres bueno y tu rajen para siempre. Aba, nos quedó clara la lección, cómo debemos de actuar cada uno según el ministerio que tú nos has dado, Abakadosh, cómo debemos tratar a los bollín, Abakadosh, que vengan a los pies de tu bendita Torah. Nos quedó claro todo, Aba, repasaremos este tema. Todagabá por tus enseñanzas. En el nombre grande nos adonjá, Shumashí, agomen, beomen. Amén. Amén.